Hola, me llamo Pedro de San Pedro. Para mí es un placer compartir mi pasión, la música, la guitarra. Os invito a que os apuntéis al curso de Guitarra Española en Iniciación, ya que no se necesitan conocimientos previos. Vamos a empezar desde cero y vamos a dar las explicaciones muy lentas y detalladas. Vamos a aprender acordes, cómo leer una tablatura, tocar nuestra propia canción con la guitarra y cantar. Os invito a que os apuntéis y que no paséis esta oportunidad, ya que vamos a disfrutar mucho y vamos a aprender mucho. Un saludo y ahí nos vemos.